Siempre de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré alejarme de mi mente Te llevo prendida al corazón Siempre de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi mente Te llevo prendida al corazón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Sin tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Que se ve arriba! ¡Feliz Navidad! Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón Viviré encendida la ilusión Ahora si vamos todos fuertes ¡Arriba más! ¡Que se ve arriba las manos fuertes!